Semillonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 74-45. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 8 de julio, nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. ¿Qué funcionan las baloteras y a todos? Mucha suerte porque ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el ganador, que es el número 6-5-5-2, signo Tauro. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 6-5-5-2 y el signo Tauro, 6-5-52. Con el signo Tauro, delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulta nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.